En nuestra clínica de emociones. Él me dijo, simplemente sabes que ya me harté de ti, ya no quiero estar contigo, se fue. Estoy con esta persona, tengo un hijo, pero ya no quiero. Ella destruyó mi matrimonio. Y ahora no quieres destruir el suyo. Yo no quería ir, la verdad. Metérsela a mi marido, metérsela y está ahí. Cuando él ha estado conmigo, sí, sí lo marco. Sí, le dejo sus chupetones, sí, que se entere ella que está conmigo. ¡No fuiste eso, Daniela! Por eso, Daniela, ese hombre no se toca. Pero qué tal se deja tocar, ¿verdad? Eso es lo que Daniela quiere que le quede bien claro a Lisette y es también el tema de esta tarde. Daniela asegura que Lisette ya le agarró de su puerquito y que no deja pasar un solo día sin molestarla de una forma o de otra. Y quiere, claro, que le ayudemos a ponerle un alto. Yo escuché cada audio público. ¿Qué creen que va a pasar con los audios? Pues, obviamente, se los voy a compartir. Así que voy a la pausa, ¿eh? Voy a la cápsula y comenzamos. Estoy cansada de que la ex de mi marido se la pase buscando la forma de que él regrese a su lado. Esa mujer sabía que Daniela era mi pareja y aún así se metió con él. Estoy harto de los pleitos entre mi ex y mi actual pareja. No voy a permitir que me siga ofendiendo y agrediendo cada vez que ella me ve en la calle. A mí no me parece que mi hermana haya perdido su dignidad por ese hombre. Ellas deben entender que debo de llevar una buena relación con ambas porque tengo hijos con las dos. No voy a descansar hasta que Daniela esté a mi lado. ¿Qué mucha necesidad de tener ese hombre en su cama? Quiero que entienda que su relación con él ya se terminó. Que deje de estar de arrastrada. Bienvenida, Daniela. ¿Cómo estás? Pues la verdad es muy molesta, Rocío. Muy molesta. ¿21 años? Sí. ¿Y un hijo de uno? No, exactamente. ¿Se te adelantó el parto? Sí, Rocío. Por esa vieja, por esa arrastrada, se me adelantó mi parto. Gracias a Dios, mi niña sigue bien. Ella es arrastrada, según tú. Sí, Rocío. ¿Y él? Esa quien lo busca. ¿Y él qué? Él tiene que ir a ver a su hijo, Rocío. El niño tiene cuatro años. A ver. Mi esposo me ha dicho, ¿sabes qué? Despierto y tengo los chupeteones. ¿Cuántos años tiene tu marido? 34, Rocío. ¿Y él qué? ¿Es de los que todavía le empinan la mamila? No. Ah, entonces, ¿cómo es que lo ha obligado a beber? Pues es que a mí mi marido llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Pasó esto. La primera vez que yo lo vi, Rocío. ¿Y tú eres tan inocente que le crees? Es mi marido. Le tengo que creer. No, precisamente. Es mi marido. Yo sé que él me ama. Por algo está conmigo. Y yo sé que él me ama, pero ella es la arrastrada. ¿Y por qué está con Lizeth? Porque por el niño, Rocío. Por el niño, porque yo soy madre. Y yo sé que negarle al niño no tiene la culpa de nada. Así es. El niño no tiene la culpa de que su madre esté loca y de que su madre sea una tóxica. Por eso la dejaron, Rocío. Y el niño tampoco tiene la culpa de que el papá ande chupeteado, ¿no? No, Rocío, ya lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que lo chupeteó? Apenas, Rocío. Hace como tres días. No, pues sí, yo lo veo ahí, mira. Esa está loca. Es capaz hasta de drogarlo, Rocío. Tú no la conoces y no sabes al límite que haya llegado. Pero mi esposo, o sea, ¿qué va a ser? ¿Le falta carácter a tu marido? No, y él le ha puesto una hasta aquí. Le ha dicho, ¿sabes qué? Ya, déjame en paz. Y ella no entiende, Rocío. Está ahí de arrastrada, está ahí de buscona. No entiende que a su relación. Hace un año, siete meses, su relación con ella ya se acabó. Ya, ya, ya y sigue. Moleste y moleste. Y yo ya estoy cansada. Nos corrieron del trabajo, Rocío. Mi esposo y yo trabajábamos juntos. Yo era recepcionista y él era de mantenimiento. ¿Y por qué los corrieron? ¿Por qué, Rocío? Porque fue de chismosa al trabajo a decirle que mi esposo se robaba herramienta, a decirle que yo era la amante de mi esposo. Sí, Lizeth fue. ¿Y tú eras amante de tu esposo? No, Rocío, él me dijo... ¿Tú te metiste en la relación entre ellos dos? Él me dijo, ¿sabes qué? No, porque está loca, está enferma. Él me decía, ¿sabes qué? Yo tengo una relación. Yo tengo un hijo de cuatro años, pero mi esposa ya está loca. Yo lo apoyaba, Rocío. Mi esposo llegaba mugroso al trabajo, llegaba sin comer. Yo era la que le daba su lunch. Espérame, espérame, espérame. Mi esposa está loca. Entonces, eso quiere decir que él estaba casado cuando empezó contigo. Ajá. Y llegaba... Estaban juntados, estaban juntados. Pero era su pareja. No, Rocío. Él le dijo, ya no quiero estar contigo, ya se acabó nuestra relación. Ajá. Entonces, cuando se acabó su relación, él me contaba a mí, ¿sabes qué? Pasó esto, está loca, me sigue buscando. Pero cuando llegaba sucio de su ropa de trabajo, que tú se la lavabas, ¿de dónde venía? De verla a ella. Porque él me decía, es que la verdad, no me deja en paz. No me deja. ¿No me deja en paz o no quiero que me deje en paz? No, ella no lo deja en paz. ¿Qué le crees a él? Sí, Rocío. ¿Es su primera relación? Sí. Rocío, yo hasta he sido capaz de decirle, ¿sabes qué? Vámonos a otra ciudad. Vámonos a otra ciudad y déjalo, ya no veas al niño, ya no lo veas. O sea, ¿tú crees que cambiando de ciudad se acabaron los problemas? Hasta que nos desaparezcamos de ella y que ella entienda que ese hombre no se toca porque es mío, vamos a estar bien. De entrada no es tuyo, y digo, es algo que sí tienes que entender. Y de segunda, pues aunque te vayas a la china comunista, el señor va a seguir teniendo un hijo con la señora. Yo sé que no. Tienes que poner tierra de por medio, sí, pero pues no vas a solucionar nada, ¿no? Irene, o sea, contacto va a tener que tener. Y yo creo que, híjole, a mí de verdad que se me hace que hay gato encerrado. ¿Están usando al niño de cuatro años como pretexto? Bueno, Lizeth no. No, Daniel. ¿Por qué? ¿Qué es la pareja de Daniela? Yo he escuchado que el niño le marca llorando, papá, es que ven a verme, papá. Yo le digo, bueno, ve a ver a tu hijo. Adelante, ve, convive con él. Yo sé que tiene que convivir algún día. Ve y todo. Él me llega chupeteado, le digo, ¿qué pasó? No, es que... A ver, ¿cómo lo podría solucionar? Según tú. Pues... ¿Nada más diciéndole, ve a ver al niño? No, yo le he dicho, ve a ver al niño o tráetelo a la casa. Pero la lo que sea, ya no. Porque ella le dice, si tú llevas a mi hijo con esa, porque a mí me dice esa señora, y le pese o no, yo soy la señora y yo soy la esposa. Ya se han agarrado golpes ustedes. Sí, muchas veces, Rocío. La primera vez que nos agarramos a... ¡Ay, qué orgullo! Sí, claro. A mí me da pena. A mí me da pena. La gran mayoría, es más, el 80%, yo se las he ganado. O sea, qué orgullo tan mal entendido, qué conceptos tan equivocados. Sé que se han dado hasta con la cubeta. Rocío, pero que a ella no le da pena. Una ocasión, la primera vez que nos peleamos... Ok, te voy a pedir un favor, que te dé pena y no te vayas a agarrar a moquetazos con ella, porque necesito que ella pase. Esa mujer sabía que Daniela era mi pareja, y aún así se metió con él. Estoy harta de ver que a esa mujer y a su hija les da todo. Y a mi hijo y a mí solo nos da migajas. No voy a descansar hasta que Daniela esté a mi lado. Yo parezco referee de Vox, ¿ya? ¿Verdad? No golpes bajos, no se levanten, no, Dios mío, santo. Me voy a ir a Vox Azteca 7, ¿verdad? Con Julio César, que me especialice, ¿ya? Julio César Chávez, por favor. O tú con el canelo, con el canelo cascuate. Bueno, Lizeth, necesito que atiendas, que escuches lo que tiene que decir Mario. Están las dos haciendo cosas bastante erradas. No solamente por ustedes como mujeres, no tienen que estarse peleando por nadie. Tú estás peleando a un hombre que ya no está contigo. Y lo estás, aparentemente, invitando a que sigan una relación juntos. Y no te dio su lugar en su momento y ahora se lo quieres quitar a Daniela. Dijo, Rocio, apenas, cuando llegó chupeteado, yo hablé con él y yo le dije que si esto no se acababa y que si él seguía ahí, la verdad, yo me iba a separar de él. Él me dijo que no, él y yo teníamos planes de casarnos ya bien. Él me dijo, ¿sabes qué? ¿Tenía o no tiene? Tenemos, Rocio. Hasta la fecha tenemos planes de casarnos por el civil. Ay, mi vaina, pues lo mismo te... Lo mismo me dijo a mí, o sea, por favor. Por eso tú eres la arrastrada, mamacita. Yo no vine a arrastrar, tú eres la que te metiste por eso, Daniela, por eso. ¿Quién fue la que se meten las manos? Daniela, ¿en qué quedamos? Fíjate, a mí me parece de muy mal gusto que dos mujeres se estén atacando así. No, Rocio, pero que no venga y diga cosas que no son. Escúchame, pero me parece patético, porque no encuentro otra palabra, el que se enfrenten así, por un hombre o por lo que sea. Más por un hombre que no les da lugar a ninguna de las dos. A mí sí me lo da, Rocio. No te lo da, no. Él me ha dicho que ya no, ella es la arrastrada. Estábamos bien, o sea, yo no sé en qué momento. ¿Cuándo estaban bien? Cuando él estaba conmigo. Es decir, ustedes no se habían separado. No nos habían... No teníamos un año. No, no teníamos problemas. ¿Cuándo es que decidió Daniel irse a vivir con Daniela? Él nada más me dijo, me voy. ¿Por qué era una huevona, Rocio? Porque me la mandaba muy grosso. ¿Hace cuánto tiempo? Tiene un año y siete meses que él me dejó. ¿Coincide más o menos con el nacimiento de la bebé que tiene con Daniela? Quiero pensar que sí. ¿La bebé tiene un año? Pues yo creo que fue antes. Ellos trabajaban juntos. Yo me vine a enterar por mi hermana. Fue y le dijo todo. Entonces, a ver, esto entonces quiere decir que tú tenías dos meses de embarazo. Sí, Rocio. Cuando se fueron a vivir juntos. Sí. Y decidió dejarte a ti. ¿Pero después qué? ¿Se arrepintió? ¿Qué pasó? Porque tu hijo... No, o sea, él me dijo simplemente, sabes que ya me harte de ti, ya no quiero estar contigo, se fue. Ni siquiera fue sincero para agarrar y decirme, sabes que yo ya quiero estar con otra pareja, me quiero ir, voy a estar con alguien más. No. Ok, en ese momento, pues ya se rompió la relación, se acabó. ¿Y por qué tú aceptas este deshonroso lugar en el que las está poniendo a los dos? Digo, te estoy preguntando primero a ti, después a Daniela, porque él está dobleteando con las dos. O sea, yo al principio dije, no, pues es que a lo mejor está cansado, está... Pero le dije, no, que se vaya a dar un masaje o que se vaya al cine. Yo qué sé, y que regrese. Pero cansado de ti. Sí, o sea, literal, me sorprendí, porque yo nunca jamás lo dejé, nunca jamás le di malas atenciones. Te sorprendiste. Me sorprendió. ¿Sabes a mí qué me sorprende? Que no tengas el autoestima suficiente, que te valores tan poco como para permitir que en estas visitas que hace Daniel a tu hijo, pues también sostenga relaciones sexuales contigo. Entonces, después del consejo, regreso y hablamos porque, ¿es verdad o no es verdad? Sí. Ah, que sostiene relaciones contigo. Sí. O sea, no son chupetones. Es una rastrada, Rocío, los drogas. No, a ver, no. Los borrachas. Hasta está así de loca. Es mentira. Que los borrachas los drogas. Daniela, escúchate lo que dije. Relaciones sexuales. Pero ella lo puede inventar, Rocío, ella me ha inventado, me ha mandado mensajes. ¿Me crees? Rocío es mi marido. ¿Me crees o no me crees? Le tengo que creer a mi marido, yo lo amo. Lo sé. Pero, ¿crees? Ella es la buscona. Tú vienes por ayuda. Sí, lo sé. Y nosotros investigamos. Lo que te voy a mostrar, lo que les voy a mostrar, no les va a gustar a ninguna de las dos. Fíjense que en eso van a quedar empatadas. Pero créeme que cuando te digo que Daniela las busca a las dos, las busca a las dos. Es más, hasta busca a más. ¿Y lo peor? ¿Saben qué es? ¡Sí! Que va a la fiesta sin... Al volver... Mi hija está feliz con su papá. ¿Sí estás consciente de que son hermanos? Mi hija no estaba nada. No, Rocío. Mi hija no es hermana. Ah, no. No. Ella destruyó mi matrimonio. ¿Y ahora tú quieres destruir el suyo? Yo no quería... Sí, Rocío, es lo que quieres, metérselo a mi marido. Cuando él ha estado conmigo, sí, sí lo marco. Sí, le dejo sus chupetones, sí, que se entere ella que está conmigo. Ese hombre no se toca. Contundente lo que tiene que decir Daniela al set, pero pues aquí yo creo que Daniela es quien tiene que dar muchas respuestas ante tantas preguntas. Están haciendo, creo yo, muy mal. No solamente hacia ustedes, sino hacia los hijos. Ella usa a su hijo, Rocío. Es que yo quiero que vuelva conmigo. Usa a su hijo. Pero, o sea, ¿yo para qué voy a usar a mi hija? Mi hija está feliz con su papá. ¿Sí estás consciente de que son hermanos? Mi hija no usaba nada. No, Rocío. Mi hija no es hermana. Ah, no. No. O sea, no lleva la misma sangre que... Sí, Rocío, pero yo jamás le voy a decir a mi hija que es hermano de su hijo. Mira nada más. Nunca. Qué error tan grande, ¿no? Porque ante la ley son hermanos, son, bueno, como les dicen medios hermanos para mí, las mitades no existen. Pero llevan su... el primer apellido proviene del mismo papá. ¿No, Mario? Sí, en efecto, cuando en el acta de nacimiento un padre tiene, aunque sea dos hijos de distinto apellido materno o viceversa, se entiende que son medios hermanos. Para la ley, en materia sucesoria o registral, tampoco distingue, todos son hermanos. Claro. Irene, aquí hay algo bien importante que tienes que considerar, Daniela, negarle a tu hija la posibilidad y el derecho que tiene, además, de saber que tiene un hermano o que tiene varios hermanos, que tiene otra familia, es negarle la posibilidad también de entender de dónde viene y cuál es el núcleo al que ella pertenece. O sea, a lo mejor nunca convive con él. Es posible que no haya un vínculo hasta que ella sea más adulta. Pero es algo que ella tiene que saber, mira, las mentiras o las omisiones, esto de no te lo voy a decir, tarde o temprano se saben. Y son cosas que duelen profundamente y que afectan el desarrollo y que además te quitan a ti credibilidad frente a ella. O sea, tú sí tienes que explicarle a tu hija que tiene un padre que tiene una expareja con la que tiene un hermano. Y esto es un derecho que tú no le debes de negar porque tarde o temprano va a ser en tu contra, va a ser algo que finalmente ella resolverá si quiere tener esta relación o no más, pero tú no se la puedes negar de antemano. Imagínate nada más, Dios no lo quiera, alguno de los dos hermanos llegaran a tener algún problema de salud y requieran de algún trasplante, no sé, de algún órgano vital, de algún, no sé, médula, sangre, lo que sea. Y que solamente el único que sea compatible sea alguno de los dos. No, Rocío, mi hija está muy chiquita, mi hija tiene un año, para que yo ahorita le explique que esta tuvo un hijo con el esposo. Estamos hablando del futuro. En el futuro, Rocío, yo... Y ese futuro, el futuro de tu hija depende de ti y yo creo que es bastante sano que entre más temprano se enteren que tienen un hermano, se puedan adaptar a esta personita, ¿no? Y que no revolvamos las cosas, no tiene nada que ver con tu relación con la mamá ni viceversa. Lo más sano e inteligente sería que ambas, sin irse de cuatas a tomar el café, pues cuando menos fueran respetuosas, ¿no? Fíjate que sí, te voy a decir por qué también, porque tu pareja va a ver a su hijo y bueno, tiene relación con Lisette, que es la mamá de su hijo. Eso es un asunto que ustedes tendrán que arreglar, pero él tendrá que tener convivencias con su hijo. Y qué mejor que esas convivencias en algún momento puedan ser con los dos niños, que puedan crecer juntos, independientemente de las problemas, situaciones que tú estés viviendo con Lisette o con Lisette contigo, los niños en algún momento tienen un padre en común y ese padre en común puede tener una convivencia, incluso siendo ellos ya un poquito más grandes, sin la presencia de las madres. Pero que es importante, porque qué le vas a decir cuando vaya a ver a su hermanito o cuando alguna Navidad quiera tu pareja que él pase, el pequeño pase esas fechas especiales con él o un día del padre. Son cosas que tú no puedes omitir. ¿Tú tendrías alguna objeción, Lisette, porque te escucho muy calladita? Estás como muy tranquila. Por un lado me gusta, porque no te alebrestaste, porque no te la has levantado, no has correspondido a las agresiones de Daniela. Porque es mustia, Rocío, porque es mustia. Pero ¿tú tendrías algún impedimento en que tú, que es hijo, ni es niño? Es niño. ¿Tú convivieras con su hermana? Yo no tendría ninguna objeción de que, pues, ambos convivan, ¿no? Pero, o sea, ella destruyó mi matrimonio. ¿Y ahora tú quieres destruir el suyo? Yo no quería, no. Sí, Rocío, es lo que quiere, metérsela a mi marido, metérsela y estar ahí. Cuando él ha estado conmigo, sí, sí lo marco. Sí, le dejo sus chupetones, sí, que se entere ella que está conmigo. ¿No te parece muy de mal gusto eso? Mira, Rocío, es un niño de cuatro años. Pero sabemos que uno, como mamá, Rocío, somos el ejemplo de nuestros hijos. Éramos una pareja. ¿Qué es lo que estás haciendo tú de tu hija? Yo soy la señora, yo soy la esposa, yo soy ama de casas, Rocío. Yo me desvivo por mi esposa y por mi hija. Pero mi bebita ahorita no entiende, Rocío. Ahorita mi bebita me ve a mí y a su papá como lo mejor. ¿Sabes quién no entiende mi vida con todo respeto? No entiendes tú. Rocío, pero ella usa a tu hijo. Los hijos, los hijos entienden mejor de lo que te puedes imaginar. Pero es un niño de cuatro, si está, va y le dice a su niño de cuatro años. A ver, por favor, Daniela, ponme el audio, Chimino, el audio que te entregó Goretti, por favor. Pónmelo. Es un audio donde podemos escuchar. Tienes que estar preguntando por mi marido, Lizeth. Ya van varias que te paso. Esta es la última que te pase. Para donde te da, te voy a romper todo. Porque a ti te vale más qué está haciendo o cómo esté mi marido. Ya me tienes hasta la madre. Francés puro. Rocío, porque es diario, Rocío. Es diario pensajes. Dios mío santo. O sea, políglota. Yo, o sea, lo único que dijo fue a mí me... Y yo no quiero ni pensar que la niña anda por ahí. Jamás, Rocío. Nunca yo he hablado, y eso sí, jamás he hablado yo con una grosería en frente de mi hija. ¿Y dónde la pones? ¿Dónde la metes o qué? Ese diario, Rocío, que yo le mandé el audio fue porque me tenía harta. Diario, Rocío. ¿Y dónde estaba la niña? La niña estaba dormida. Ah, ahora. Daniel, ¿qué onda? ¿Por qué anda dobleteando? Es que no puedo decir más. Por decir dobleteando. Adelante con Daniel. Estoy harto de los pleitos entre mi ex y mi actual pareja. Ellas deben entender que debo de llevar una buena relación con ambas porque tengo hijos con las dos. Quisiera que pusieran de su parte para llevarnos bien, como lo hacen todas las familias. Como lo hacen todas las familias. Según tú, ¿qué hacen todas las familias? Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Te hubieras puesto cuando menos un maquillajito o algo, ¿no? Así me lo entregó esta antilla porque mi mamá era que... Me lo entregó, Psi, ¿de qué fuera? ¿Qué? Estaba drogando. Le dijo, tómate un vaso de agua y después ya lo supo. Ya, ya, las dos. ¿Estás harta de las dos? Estoy cansado. ¿Entonces vas a buscar una tercera? No, pero estoy cansado. No, pues es que se harta de una y se busca otra. ¿No? Entonces a lo mejor va sobre de otra. Simplemente estoy cansado. ¿De qué? Ya se han agarrado a peleas. ¿Por qué? Aquí ella es demasiado tóxica con ella. ¿Quién? ¿Cómo se llama ella? Lizette. La mujer con la que sostiene relaciones sexuales. No, Rocío. Porque me emborracha. Sí, admítelo. Ay, mira, pobrecito. ¿A mí me invita? A mí me invita. A ver, Daniel, Daniel. ¿Sí o no sostiene relaciones sexuales con Lizette? No. 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 Acabas de decir que porque te emborracha. Me emborracha, más no dije que tuviera relaciones yo con ella. Ah, no. No. ¿Y por qué te chupetea? Porque me va a agarrar todo borracho. Ah. Que está loca. O sea, que no te acuerdas cuando te chupetea. Cuando yo llego a la casa, ella es la que se da cuenta. Yo simplemente me levanto porque yo tengo muchas cosas que hacer. Oye, ¿y cuando te quedas en su casa? Se queda por el niño. Le ha marcado. Tantito. Sí. A mí el niño me ha marcado muchas veces. Ajá. Sí. Sí. A mí esa parte me molesta. Yo no sé si sea manipulación. No lo sé. Simplemente a mí lo que me interesa es sacar adelante a mi niño, a mi niña. Yo de las cosas que estoy realmente cansado es que siempre están peleando. Ya se han agarrado en la calle frente a los niños. O sea, ¿a ti te gustaría que las dos se llevaran muy bien? Pues si no se llevaran bien, al menos que se soporten por el bien de los niños. Y al menos que comprendan que quieres estar con las dos. Quiero el bien de los niños. Él, ella. Yo con ella, yo no quiero estar. Él es la que está. Yo con ella, yo no quiero estar. Es que a mi hijo no le hace caso. A ella le da todo. Oye, pues si tú le dices. Si tú vienes y le dices. Es que no me da gasto. Para hacerme así, peorjito. Rocio. ¿Tú crees que me chupo el dedo? Mire, yo simplemente estoy diciendo los hechos. Estoy cansado de que se estén peleando siempre. Los niños lo escuchan. Sabes a mí que me cansa, pero mira, las mentiras. Sobre todo saber, porque te investigamos, que nadie te está obligando a nada. Y que por voluntad tú te quedas en la casa de la señora. Y te has quedado en su cama y sostienes relaciones con ella. Y también con la señora, pero también con alguien más. Yo con ella, desde que tuvimos una relación y todo, siempre se ha vuelto muy tóxica. Yo no podía ir al baño, incluso con mi celular, porque ¿a dónde vas con tu celular? Voy a la tienda, ¿por qué vas solo? Rocío, pero es que... ¿Te vas a trabajar? ¿Por qué te vas temprano? ¿Por qué llegas tarde? Dime si no tenía razón en quererlo. Él ya se escondía donde quiera. O sea, no era libre de agarrar el celular. Digo, el que nada debe, nada teme. Fue pregunta para mí. No, el que nada debe, nada teme. No, es que dijiste, dime si no tenía yo derecho. Fue pregunta. Sí. Ahí te va la respuesta. No, no tiene ningún derecho. Es su privacidad. Y si no puedes con esa privacidad, si tú no puedes controlar esa privacidad, y si te gana la curiosidad y a fuerza quieres saber de qué se trata el chat y qué está viendo tu marido, con quién estás teniendo comunicación, no estés ahí. No es vida. O sea, qué desgaste. No solamente mental, energético, de tiempo. O sea, qué infierno. Rocío, pero es que se supone que si tienes... O sea, tienes tu celular, debes de tener la confianza en tu pareja. Sí. Debes de decirle... ¿Y por qué no la tenías? ¿Por qué revisar mi casa? ¿Por qué cuestionar más siempre? Porque te empezaste a esconder eso. Bueno, mira, Lizeth, Lizeth, no tenías esa confianza. Ok, por eso y muchas cosas más. Hay como la canción de Navidad, ¿verdad? Por eso y muchas cosas más. De todas maneras, su relación ya estaba muerta. Se tronó la relación. Entonces, ¿por qué sigues insistiendo en tener la relación con él? Mira, Rocío, ¿por qué sigues insistiendo en una relación con él? ¿Por qué yo quiero que siga con mi hijo? Rocío. Rocío, es que es el chiste. Ya ves lo enferma que está al decir. Es que yo quiero que siga con mi hijo. Yo quiero que esté con mi hijo. ¿Por qué no dice la verdad? Porque es una mustia. ¿Por qué no viene y dice sí? Yo tenía un buen trabajo. Tenía un buen trabajo. ¿Por qué? Yo trabajaba en una empresa donde la conocí a ella. Lo sé. Sí. No me iba mal. Incluso salía bien para el niño. Yo traté de separarme por las buenas de ella. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy preguntando? Ahorita voy a eso. Con ella, yo le podía dar para el niño, podía darle gasto para ella, para mi niña también. Y sin embargo, ella siempre, incluso separados, porque estás con ella. ¿Por qué haces eso? ¿Pero y eso qué tiene que ver? ¿Entonces ahora le pagas con cuerpo la mitad o qué? No, Rocío. No, 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 no. ¿Qué pasa con ella? No tengo que pagar nada. No me iba bien y ahora ya no me va tan bien, entonces como me tengo que completar, pues ahí le doy cuerpo amático. Yo lo único que quiero y siempre traté es, separemonos por la paz, yo solo te paso la pensión por él. No le voy a dar gasto. ¿A ti te interesa la señora? ¿Te interesa una relación con la señora? A mí me interesa a mí. ¿Te interesa una relación con la señora? Me interesa a ella y a mí. Ok. Vamos a hacer pasar a Jenny, producción. Ella es hermana de Lisette. Ay, trae mucha información. Adelante, Jenny. A mí no me parece que mi hermana haya perdido su dignidad por ese hombre. Lo peor de todo es que utiliza a su hijo para que él esté con ella. Ha sido capaz de rebajarse y desgreñarse con la mujer de su ex. Me preocupa que esta tonta le esté dando un mal ejemplo a su hijo. ¿Hay mucha necesidad de tener ese hombre en su cama? Sí. ¿Tienen mamá? Sí. ¿Y son dos únicas hermanas? Tres. ¿Tres? ¿También la otra mujer? No, es una hermana. Ok. ¿Te preocupa que tu hermana le esté dando un mal ejemplo a su hijo? Sí. Bueno, pues tiene la respuesta. Sí, sí, se lo está dando. Y también se lo está dando Daniela. Así es. Y todo porque están ambas luchando o peleando por un hombre que según yo tengo entendido... Pero ella no está peleando por él. No les corresponde a ninguna de las dos, aunque digas que te quieres quedar con... con Daniela. Pero tú sabes más cosas, ¿no? Mira, Rocío, yo nada más quiero que mi hermana entienda que este estúpido no te sirve de nada. Daniela, hermana... Sí. No, es que eres el papá estúpido. Que dejes de utilizar al niño. No, oye, oye, de esto su papá. ¿Dile su papá? Pues sí, ya vi que no tiene nada. Uy, la ha sabido hacer, pero muy bien. Pero es el papá de mí. Sí, porque quieren las dos. Quieren aquí, comer aquí, comer allá, y tú sigues ahí. Pero es que yo necesito... Hermana, entiendes. ¿Cómo está de esa casa? ¿Atención de su papá? ¿Cómo lo voy a dejar solo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo dos niños. A mí, el primer matrimonio fracasó. Me dejó el papá. En el segundo, lo mismo. Entonces, yo he salido con mis hijos adelante, Rocío. Y luego que le digo a ella, échale ganas, se puede, hermana. Somos comerciantes. De ahí hemos podido vivir. ¿Tú trabajas? Trabajamos juntas en el comercio. Órale, y entonces... Tenemos una de lencería. Es lo que le digo. ¿Por qué quieres estar con él, que es el único hombre? Oye, a veces necesitas a su papá, Rocío. Si tienes un... Cuentas con mi apoyo, te lo he dicho, hermana. Es que, a ver, no lo has entendido. No lo has entendido. Por favor. No lo has entendido. Compréndelo. Él y yo platicamos y quedamos en un acuerdo... ¿De quién? O sea, ¿cuál fuerza quieres que él esté contigo? A meter una... ¿Demanda? En demanda para pensión alimenticia. O sea, en eso quedamos... Pues haces muy mal. Ustedes debes de dejarlo sin lugar a mí. No, o sea, yo lo negocié con él. Escucha, escucha. ¿Tú quieres lo mejor para tu hijo? Sí, claro. Bueno, pues quiero decirte que estás... Por favor, déjame hablar, Daniela, ¿sí? Por favor, insistes en lo mismo. Porque está loca. Estás muy desesperada. Otra vez, está loca. O sea, yo si contabilizara la palabra... O sea, el mismo argumento, está loca, está loca, está loca, está loca. O sea, ni tú ni ella. O sea, yo no sé, digo, no se lastimará las manos. O sea, está pegándose entre las manos mucho. Se aferran los dos a él. Tú quieres lo mejor para tu hijo, pero estás violando sus derechos. ¿Por qué estás violando o violentando sus derechos? Porque no estás haciendo lo correcto. O sea, si no vamos a ser amigos, no vamos a ser enemigos. Vamos a ver por el bien de nuestros hijos. Tienes que acudir ante un juez y que el juez determine una pensión para tu hijo. ¿Por qué? Porque si no estableces esa pensión, en cualquier momento las cosas pueden cambiar y tu hijo está desprotegido. Tú eres la responsable, tú o el papá, en caso de que se quedara con el hijo, de su seguridad económica, de velar por sus intereses, por su paz mental, de que moralmente esté bien, de muchas otras cosas más. ¿Tú crees que a tu hermana, tú que la conoces también, está enamorada? No, está aferrada. Yo lo amo y yo quiero estar con mi marido. ¿Sí? Es mío. ¿Y tú? Sí, yo quiero estar con ella. ¿Cuántas más tienes? Ninguna. ¿Tú crees que a tu hermana, tú que la conoces también, está enamorada? No, está aferrada. Aferrada. Está aferrada. En berrinchada, dije, ¿cómo te decías? Sí, exactamente. Lo que le digo, que si lo tiene de oro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos años tienes? 37 años. ¿Y para qué debe andar perdiendo el tiempo a tu edad cuando no te corresponden? Puedes encontrar otra pareja. Yo quería que mi hijo tuviera su núcleo familiar, que se sintiera en ese lugar. Lo va a tener. ¿A poco no tienes prospectos por ahí? ¿Alguien que te guste? No, no, no tengo otra pareja. Daniel fue mi única pareja. Están tóxicas, Rocío, porque es una perrada. Por eso, en vez de que ella se meta a las redes sociales a buscarme, a mandarme mensajes. ¿Por qué no se mete a las redes sociales a aprender? ¿A poco le mandas mensajes? Sí, Rocío. Sí, ¿por qué tiene? Todos los días me manda mensajes. Oye, ¿sí supiste que Daniel vino y se quedó conmigo? Oye, ¿sí supiste que Daniel fue y se quedó conmigo? Ponme las capturas, Chimino. No le dedica tiempo. Ponme las capturas. ¿Sabes dónde se quedó tu marido? Ay, Dios. ¿Qué, no tienes vida propia? Deja de estar. Y luego, o sea, ¿tú le mandas estos mensajes para decirle que Daniel se quedó? Pero aparte, fíjate, fíjate, fíjate cómo le dices, tu marido. Y le dices, quita maridos. ¿Y tú le estás quitando también el marido? Ella lo acepta. Pero ella también estuvo en mi lugar. Yo no estuve en tu lugar. Estuviste en mi lugar. Y tú fuiste la que me sale dinero. ¿Quieres? Un besito conmigo. A ver, señoras. A ver, señoras, para que no se peleen, les tengo sorpresa. Yo lo amo y yo quiero estar con mi marido. ¿Sí? Es mío. ¿Y tú? Sí, yo quiero estar con ella. ¿Cuántas más tienes? ¿Ninguna? Ninguna. ¿Nadie? No, Rocío. Él se la pasa con mi hija. ¿Cuántos hijos más tienes? ¿Solamente los dos? Ah, por ahora. ¿A mi niña y a mí? ¿Pero y por nacer? ¿Ves? Ninguno, Rocío. Ninguno. Él se la pasa trabajando y con mi hija. Gracias a Dios. ¿Quién es Jessica? Mi fisioterapeuta. Ah. A mí me gusta mucho jugar. Y madre de tu próximo hijo. Ah, es que ¿saben qué pasa? Le acomoda sus huesitos. Déjalo ir. Le endereza sus huesitos. No, Rocío, pobrecita. Sí, porque un fisioterapeuta no quita chupones, chupetes, chupetones. No, Rocío. ¿Quién es Jessica? Mi fisioterapeuta. Ok, aquí está Jessica. Embarazada. Cinco meses. Es tu hijo. Adelante con Jessica. ¿Le gusta tener hijos? Sí, yo quiero nada más traerlos a su hijo. Ahora, ¿qué le habrá dicho a Jessica? ¿Qué le ha prometido a Jessica? Y Jessica, Jessica, ni te expongas. No, eres un mentiroso. Jessica, Jessica, no comienes. Te pido de favor, te pido de favor que no te alteres por tu bebé. Por favor, por ti, por supuesto, pero por tu bebé. Claro que no. Precisamente por eso estamos aquí. Porque no te mereces esto. Porque no puede llegar a tal grado una mentira. Fíjate nada más todo lo que maquinó. A ver, Daniel te dijo... Bueno, ni siquiera sabías de la existencia. Yo sabía que existía ella. Yo sabía que ella existía. ¿Quién, Daniela? Daniela. Y que tenía una hija. ¿Y qué te dijo de Daniela? Que ella la iba a dejar, que tenía muchos problemas. Y fíjate lo que dijo Daniela. Daniela dice que ya tienen planes de casarse. ¿Ok? Y no me dijo lo mismo. Si te sientes mal, me dices, porque tenemos aquí un paramédico y no te queremos poner en riesgo. ¿Ok? Pero no conocías la existencia de Lizeth. No, yo no sabía de existencia. Y con Lizeth tiene una niña de cuatro años. Es un niño. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿en qué momento tú le estás prometiendo a Jessica que te vas a casar con ella, que no soportas a Daniela y que, pues ya, se van a vivir juntos? Ninguna soporta. ¿Cómo le vas a hacer? Ninguna soportas. Trabajando. Daniela, por favor, Lizeth, tranquila. Por favor, señores. Yo estoy aquí como estúpida poniendo mi cara con esta. A ver, Daniela, Daniela, tranquilízate y se los dije, se los advertí. Sigan soportando y aguantando ese tipo de cosas y no va a ser nada más tres, van a ser más. No, ya no lo quiero. ¿Por qué lo hiciste? Es cierto. No, ya no lo quiero. Porque ya estoy cansado de ello. No, es sola. ¿Están cansado de qué? ¿De estar embarazando mujeres? Ya es la cuarta. Yo te lo expliqué. No, a mí no me explicaste nada. A mí me dijiste que nada. ¿Qué explicaste? Daniela, Daniela. Daniela. Para que se le quite. Ahí está, nada más por chica. Muchas veces se lo expliqué a ella, Jessica, que yo ya estaba harta de ellas por lo mismo. Toda la vida es pelear frente a los niños. ¿Y qué te lo pregunté? Y hace rato te lo pregunté y me dijiste que no. Te dije, ah, y como ya se hartó de una, se hartó de otra, se va a buscar otra. No, no, para nada. ¿Y tú qué dijiste? Ya te encontraste una que te va a creer. No, nosotros investigamos. Si ella viene por ayuda, si tú actual concubina. Para que haya un concubinato hay ciertos supuestos. En este, pues, debe tener una relación continua y pública. No tiene una relación continua y pública ni con Daniela, ni con Lizeth o nadie. Es intermitente. Sí. ¿Y cómo se le llaman a esas relaciones ante la ley? No existen. Intermitencia concubinaria. O sea, yo ya no sé quién soy, Rocío. No hay ningún... ¿Eh? O sea, ¿qué hora qué? ¿Ya me van a salir con otra quinta? ¿Con otra cuarta? ¿Con otra sexta? No lo sé. ¿Solamente los dos? A ver. Yo lo amaba, Rocío. Dejé a mi familia por él. Daniela, Daniela. Nosotros descubrimos solamente hasta Jessica. No sé si hay más. ¿Hay más? ¿Y más? Yo te dije una respuesta, Rocío. ¿Qué te decía? Cuando a las puertas de mi casa mis papás le abrieron. Así es. ¿Sí hubiera vivir conmigo? Jessica es hija de familia. Ahora, que quiera hacer lo mismo contigo que hace con Lizeth depende de ti. No, 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 no. Yo te pido, por favor, que me brindes la asesoría para yo poder lidiar con esto. Yo no voy a regresar con esa persona. Ok. Claramente está jugando con tres en este momento. Yo no sé si vaya a haber una cuarta, pero mi hijo no va a ser parte de esto. Mi hijo no va a ser parte de esto. ¿A cuánto tiempo estás de dar a luz? A tres meses. ¿Y se ha hecho cargo de las consultas? Ella no quiere estar conmigo. Ah, no, no, a veces se va a comprar mi casa, a veces me lleva dinero, a veces no, es que no he trabajado, no he cobrado. O sea, simplemente es un juego. ¿Y cuáles han sido los planes? ¿De que nace el bebé y ustedes se van a vivir juntos? ¿O se empieza a mudar a la casa de tus papás? No, nos íbamos a ir a rentar. Nos íbamos a ir a rentar porque yo le dije que mis papás mantenidos no tienen. Y lo que él quería o lo que él pretendía era otro mantenido, porque seguramente se quería ir a casa de mis papás nada más. Yo creo que sí. Ahora, este, ¿tú lo perdonarías? No, no, ¿cómo vamos a perdonar una escoria? No, esa persona debería de estar presa. Fíjate lo que acaba de decir. Fíjate lo que acaba de decir. Yo creo que habló a nombre de varias mujeres. ¿Cómo vamos? O sea, incluyendo a muchas personas que ya pasaron por este trago amargo, ¿no? ¿Qué puede hacer Jessica, Mario? Jessica... ¿Está obligada a reconocer a su hijo con los apellidos de Daniel? Sí, porque es el derecho de su hijo saber quién es su padre y quién es su madre. Ok. Como lo hemos visto, tratarlo como hijo de madre soltera solo le resta derechos y obligaciones al padre. Si lo registra como hijo de madre soltera, no podremos reclamar la pensión alimenticia. Entonces, ¿qué tienen que ser las tres? Es demandarlo para que se hagan los descuentos proporcionales y tenga una pensión alimenticia cada uno de los hijos y los regímenes de visita que cada uno de los hijos requiera. Pero sí desde este momento se puede hacer con todo este antecedente de que, bueno, él no tiene una relación estable. En este supuesto, como no ha tenido una relación continua, pública con ninguna, no tiene ninguna concubina. Ahora, ¿Jéssica está obligada a recibir a Daniel en su casa para las visitas para su hijo? Hay otros supuestos. Durante el tiempo de lactancia, sí. Sin embargo, después se empiezan a encontrar en los centros DIT, que es un lugar controlado en donde, bueno, conviven con el menor ciertas horas para que no haya supuestos en donde tal vez se practique violencia o haya algún otro tipo de daño emocional hacia los menores de edad. ¿Tienes tu puesto de que yo quiera ser madre soltera, de que yo no quiera este en mi vida? Pues no por eso te metiste con él, no por eso... Yo sabía que ella tenía la vida. Yo sabía que la venía a ella. No por eso decías que hay pobreza. Por favor, señoras, no des patadas de ahogado. Yo te lo advertí y esto estaba por verse. O sea, digo, era más que obvio. ¿Qué podría hacer Jessica si quiere ser madre soltera, si lo quiere registrar como hijo de madre soltera y desconocer la paternidad de Daniel? ¿Se puede? Conocer las consecuencias. Primero, Daniel pudiera en el futuro reclamar su paternidad y se le otorguen los apellidos y él quede como padre. Está en el derecho del menor de edad conocer quién es su padre y lo reclama su papá. Y conocer que si deseo registrarlo como hija de madre soltera o hijo en el supuesto, que sí sabemos quién es su padre. Realmente se registra cuando no se sabe o bien ya desapareció y hasta el momento todavía es presente. Entonces, bueno, si lo hace, que conozca las consecuencias legales en las que puede incurrir. Puedes ir a consultar a Mario para que simplemente te asegures de dar el paso correcto, ¿ok? Y pues no pierdas de vista en eso. Eso porque ya estás a punto de dar a luz mujer en cualquier momento, bueno, en dos meses más o menos, ¿no? ¿Quieres decir algo? Yo no, yo no lo quiero en mi vida. Pues no tanto lo apellabas. Ya no, no usas a tu hijo. Quédatelo. Espero que eso no incluya el hecho de que se responsabilice de tu hijo. Eso es súper importante, ¿ok? Súper importante. Y, Daniela, supongo que vas a seguir con él o qué vas a hacer. No, es cínico, Rocio. Por favor, por favor, por favor. ¡Ay, qué odio! Daniela, Daniela, te hice una pregunta, ¿no te dije que le pegaras? ¿Por Dios? ¿Crees que yo voy a querer seguir con él? No lo sé. No, Rocio, por mí, mira. A ver, mira. Que la otra panzona o esta se lo queden. Porque eso sí. No, por eso ella decía... Daniela, 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 te estoy simplemente... Daniela, te estoy preguntando algo que tú misma le acabas de decir a Lisette. No, que lo querías. No, que lo peleabas. No, que lo quise a alguien. Por eso te pregunté, estoy obligada a hacerlo. ¿Qué pasó? Yo, en todo caso, me puedo responsabilizar de los hijos. Pues yo ya estoy... Ay, muchas gracias. Yo no tengo ningún problema. Sí, 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 me quedo sin comer. No, 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 no. Mira, tengo una idea. Tengo una idea y yo creo que es buena. Tómala. Te va a ser mucho bien. Dos o tres chambas, ¿no? No, Rocio. Y una vasectomía. No es mejor. Para que ya no tenga tiempo de andar ahí... Haciendo hijos, ¿no? Regando hijos en el mundo. Y que te haga responsable realmente. Ahora, no sé qué va a decidir Jessica. Y tú pelearías la custodia de tu hija, de tu hijo. Sí. La paternidad del hijo que tiene Jessica. Ya tiene dos a mi hija que ni la busquen. Mira, Rocio. Yo estoy diciendo Jessica. ¿Qué es lo que tiene? Mira, tiene un niño, niña, no sé qué sea, y ni me interesa. Y ahí con esta tiene otro. Mi hija, Rocio, no perdió ni un papá, ni nada. Mi hija tiene mucha madre, Rocio. Porque a mí mi madre desde pequeña a mí me enseñó que yo soy mucha madre para mi hija. Pero está registrada. ¿Y qué, Rocio? Aunque esté registrada, ¿yo crees que yo le voy a pelear su pensión? ¿Cuánto me va a dar? ¿200, 300 para las migajas de lo que les da estas dos? Es el derecho. No, Rocio. A mí, mira, no me interesa, ni necesito, ni quiero pedir una pensión, Rocio, y no lo voy a hacer. Con mi que esta y otra panzona se lo queden, se repartan. No, no, Rocio, pero ella no está entendiendo. Pero ella se preocupó. Pero espérame. Esa es mi hija se va a llevar hasta la barba. Señora, señora, estuviste embarazada. Sí, Rocio. Ponte en la misma posición. Las tres son víctimas de una persona. Sí, Rocio, estuve embarazada, pero yo no me interesa como ella. ¿Y te dijeron panzona? No, Rocio, pero ella sabía. Él le dijo, ah, de lo mismo, ella sabía. Yo estuve junto a mí. Ah, pero tú te dejó. No, antes de que me dejara, pues, contigo. A ella le pasó estando contigo. Gracias, Irene. Gracias, Mario. Señoras, cuentan con nosotros si quieren hacer lo correcto. No, Rocio, yo no. Si no quieren hacer lo correcto, pues entonces sigan con sus vidas. Y ojalá que recapacites. No puedes andar así, Daniel. No necesitamos ese tipo de personas en nuestra sociedad. Son tres hijos que estás afectando. Son tres vidas, son tres seres humanos. Y esto tiene consecuencias. Y después, ni con muchas terapias se puede arreglar. Gracias, gracias, público. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda algo. Funciona. Ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces. No te conformes con menos. Si Dios te lo permite, nos vemos mañana con más de esta Clínica de Emociones. Bendiciones para ti, les doy. Yo te voy, yo te voy, yo te voy, yo te voy a traer, sientes mi cariño.